hola qué tal mis queridas uñísticas sean bienvenidas al canal yo soy esmeralda y hoy les traigo un nuevo diseño que realicé en una clienta pero que creen esta vez fueron unas uñas extra largas como pueden ver aquí las uñas son demasiado grandes demasiado largas de hecho este tip es el extra largo o el xxl que conocemos este que está tanto de moda y únicamente le corte un mínimo como de un milímetro más o menos o milímetro y medio fue lo que yo le corte a estas uñas a estos tips y eso nada más porque no vienen todos en la misma medida y pues lo único que hice fue cortarle solamente a tres uñitas si no me equivoco fueron únicamente tres uñitas a las que yo les corte una vez que tengo preparados todos los tips comienzo a aplicar el acrílico esto dependiendo del trabajo que voy a realizar yo la verdad utilizo bastante lo que es el gel semi permanente ya que me piden algunos diseños que a mí me resulta mejor realizarlos con este producto lo pueden hacer ustedes también con con acrílico si es que ustedes manejan mucho el acrílico o con gel o sea simplemente tratamos de acercarnos lo más posible al diseño que nuestra clienta pues nos pide verdad estoy utilizando el pincel número 16 se los dejo en la descripción es el pincel que está utilizando en mis últimos vídeos y sobre todo lo utilizo para estas uñas me ha gustado porque vean que tremendas perlas toma que hasta estos tips que son extra largos esta uña medida del número 12 son del número 12 imagínense en tres perlas terminaba la uña en tres perlas y bueno algunas pues si les daba otra pequeña perlita en algún huequito ya saben nunca falta alguna imperfección pero la verdad que con las tres perlas completaba casi perfecto la uña después de esto a estas uñitas les realicé un francés moderno un french moderno de estos que tienen forma de v o en pico seguramente ya han visto uñas con este estilo de french en esta otra estaré realizando un marmoleado con acrílico aquí estoy utilizando un acrílico azul más un acrílico en tono ópalo y voy a estar aplicando un poquito de cover en la parte de la uña natural esto regularmente se hace para cubrir el borde libre de la uña y así cuando vaya creciendo no se note ese feo crecimiento que a muchas nos desagrada vean que aquí ya la uña como que ya había sido terminada bueno yo al final es cuando aplicó esta parte de lo que es la uña natural esta parte de cover pero pues porque yo estaba copiando prácticamente el estilo de la muestra que mi clienta me trajo pero así como lo vieron con esa transparencia tan grande que fue casi como un tercio de la uña así venía en la fotografía solo que como las uñas eran pues en un número mucho más chico tal vez no lucía igual y ya al momento de aplicarlo en esta uña como que no lució como que no se veía muy lindo así es que decidimos agregarle más en punta y dejarle solamente la esquina transparente esta uña va a ir pintada con gel ya que en el diseño de la fotografía que me trajo mi clienta no venía esta uña pero suponemos que iba en tono azul ya que pues tiene detalles azules entonces la vamos a poner lisa únicamente con gel de color azul rey como les comento yo hago este proceso de aplicar acrílico cristal cuando yo voy a aplicar mi gel semi permanente y bueno ya terminando esta uña voy a pasar a una uñita que me estuve saltando no sé si se dieron cuenta pero la uñita del dedo índice me la salte de hecho las de las dos manos porque en ellas voy a estar aplicando un mix de glitters con algunos detallitos que yo misma realicé y como lo voy a estar aplicando no quería contaminar las demás aplicaciones con brillos bueno sobre todo la que es de cover y que lleva marmoleado por eso es que no lo hice porque luego se pegan los brillitos al pincel y esto hace que todo lo demás salga brilloso también entonces hay que cuidar este tipo de detalles para que nuestro trabajo salga súper limpio porque de vez en cuando si es importante mantener la limpieza en nuestras aplicaciones vean que ya encapsuló ahora esta uña que es la de mármol fíjense que yo cuando hago los diseños en que llevar pues algo aparte del acrílico como ésta que llevaba primero dos acrílicos de colores y después de encapsular o que llevan decoración plástica o algo así primero hago lo que es la base o sea hago todo el diseño y me pasó a la siguiente uña y cuando termino ya mis 10 uñitas regreso a encapsular los que tienen diseños como les dije esta es la uña que me había saltado ni siquiera le había aplicado esta capa de acrílico de base que aplicó cuando voy a usar decoración plástica glitters y pues todo este tipo de cosas para mejor adherencia la capita que aplicó es delgada trato de tomar la húmeda para así no generar tanto volumen y a la hora de aplicar ya sea la decoración el acrílico y todo no quede tan grueso esto únicamente es como una capa para crear esa adherencia entre este acrílico y la uña porque hay veces que tienen decoraciones muy grandes las colecciones de acrílicos o las mezclas que hacemos y eso pues impide que tenga la misma adherencia que cualquier otro acrílico entonces siempre les recomiendo esa capita delgada de acrílico cristal antes sobre todo de los acrílicos que tienen bastante decoración otra cosa que les comentaba es que yo aplico el acrílico cover sobre la uña natural cuando aplicó acrílicos transparentes o esas transparencias que van a permitir ver la uña al crecer lo que es al borde libre en esta no lo hice ya que este acrílico a pesar de ser semi translúcido como tiene muchos glitters no los aprecias muy bien tal vez en la cámara pero tienen muchos son como entre blanquitos tornasol nota que no se distingue mucho el color de la uña así que en esta ocasión no lo aplique porque no se iba a notar entonces con los acrílicos que no se nota yo no les aplico el cover únicamente con los que son súper transparentes cristalinos en donde si se va a ver la uña ahí si les trato de aplicar casi siempre a excepción de que mi clienta no lo quiera así o sea que ella decida que le quede cristalino pues así se lo dejamos pero regularmente yo les sugiero aplicarse el cover para evitar que se note el crecimiento porque la verdad si se ve algo mal vean ya estoy en la segunda uñita estoy aplicando el mismo acrílico como les comento hice una mezcla la verdad ya no recuerdo las cantidades que utilicé pero es glitter blanco era glitter prismático es uno que se ve de color como reflejos de colores pero es blanco también y le apliqué un poquitito de plata y luego ya estos diamantitos que son plásticos son de estas decoraciones de botecitos que vienen de mil colores de esos le apliqué también otra cantidad y la verdad me gustó mucho ya en vivo se aprecia súper bonito brilla demasiado de hecho este acrílico o esta mezcla se la sugería mi clienta porque sus uñas originales o las de la imagen que ella quería traían muchas piedras pero creo que ya no estaba como muy segura de utilizar piedras en esta ocasión porque de hecho si le gustan pero me dijo que pues que prefería algo como con brillitos pero que luciera muy bonito y esto se me hizo perfecto para las uñas que ella quería cuando hago este tipo de uñas que llevan esta decoración grande como esos diamantes o ya sean mariposas o cualquier otra cosa que sea grandecita paso una capita delgada por encima de acrílico muy muy líquido para que quede completamente cristalina la superficie y no se vean rayadas las figuritas porque muchas veces eso pasa que se ven como rayadas como sucias y eso no sucede porque no aplicamos esta capita delgada de acrílico cristal y aquí ya comencé con la aplicación del gel semi permanente ya tengo mis uñas perfectamente limadas y pues comentenme si quieren saber más acerca del limado la verdad les he dejado algunas partecitas de cómo realizo yo el limado les he comentado pero la verdad no les grabo mucho eso porque siento que que es algo un poco tedioso no sé si estén interesados si están interesados pues déjenmelo saber en los comentarios para no sé hacerles a lo mejor un vídeo más detallado de el limado vean que en esta uña estoy haciendo un french moderno o un french en pico como ustedes lo conozcan este french pues consiste en hacer estas dos líneas en v y vamos rellenando lo que son las orillas yo lo hago de esta manera cuando la uña está ancha relleno con él es con la brocha del esmalte lo más que puedo luego tomo un pincel un poquito grueso para ir rellenando los espacios y si es necesario que llegue hasta una mini esquinita pues tomo un pincel súper delgadito para llegar ahí sin sin deshacer la figura o la forma que realicé al principio porque recuerden que esas líneas que están en los en los costados donde están las anclas de tensión de la uña ahí eso tiene que quedar bien definido bien bonito para que nuestro trabajo se vea súper profesional se vea súper limpio y pues eso la verdad nos va a dar a ganar muchísimas clientas recuerden que los pequeños detalles hacen la gran diferencia vean ya estoy pintando esta otra uña y pues trato de tener mucho cuidado con los bordes de la uña pero hay veces que nuestra clienta la parte de la cutícula como que la tiene más gruesa y es cuando a mí en lo personal me sucede que manchó manchó pues los los bordes y pues tengo que estar corrigiendo y pues no nada del otro mundo ni está mal pues que nos equivoquemos simplemente limpiar corregir nuestros errores y dejar nuestro trabajo excelente y limpio no sé si a ustedes les ha pasado déjenme los comentarios si les ha tocado alguna clienta así que que sienten como que batallan a la hora de pintar esos bordes y se les dificulta porque tienen como que más gruesa la cutícula y por más que lo intenten siempre terminan manchando esa orilla incluso si el acrílico se va para allá también cuando estamos trabajando el área de cutícula también es súper difícil limpiarlo comentarme si ustedes conocen alguna clientecita que les pase esto y bueno ya estoy aplicando el top vean que utilizo pues siempre el top el mismo de siempre ya les he comentado cuál es el que utilizo y la verdad me encanta porque no se le quita el brillo claro siempre recuerdenle a sus clientas que pues las uñas no son herramientas que tienen que cuidárselas por lo menos de los líquidos de los desengrasantes tipo ese tipo de productos que la verdad si dañan el brillo si los opacan y hay que comentarles siempre esto a nuestras clientas vean cómo empieza a tomar vida todo el diseño ya con el brillo la verdad me encantaron estas uñas a lo mejor están algo sencilla se puede decir en cuestión de la elaboración pero la verdad siento que no necesitaban nada más para lucir hermosas además de que para mí es un reto hacer estas uñas tan largas a pesar de que me encantan si siento que es un reto porque es algo que no hacemos al diario y así es como quedó este bello y hermoso diseño en uñas extra largas xl estas uñas que tanto están de moda de verdad espero que los tips que te dejé aquí puedan ayudarte por lo menos alguno y si fue así y si este vídeo te ha gustado por favor déjame tu like un comentario pero sobre todo suscríbete porque así no te vas a perder ninguno de mis vídeos y te llegarán directo a tu pantalla y eso sí coméntame porque siempre me gusta estar ahí interactuando con todas mis bellas uñísticas que me vende todo el mundo porque sé que me vende todo el mundo les mando muchísimos saludos hasta donde se encuentren y bueno muchísimas gracias por haberme acompañado nos vemos en un próximo vídeo no olviden dejar su like y su comentario nos vemos en un próximo vídeo que dios los bendiga cuídense mucho chao chao